Ha no oído hablar de Richard Buckminster Fuller. Fue un visionario escritor y arquitecto estadounidense. Diseñó la biosfera, una cúpula geodésica que ilustra la naturaleza temporal de Montreal. Además, elaboró la teoría científica Knowledge Dublin Curve, que nos explica cómo el conocimiento humano se duplica exponencialmente. Antes de 1900, nos tomaba 100 años duplicar nuestro conocimiento. A mitad del siglo XX, 25 años. Y en el 2016, solo 13 meses. ¿Qué rol tienen las escuelas en una sociedad con un nivel tan avanzado de aprendizaje? En otros tiempos, la respuesta solía ser simple. En las escuelas, se impartía la mayor parte del conocimiento. Hoy, el conocimiento se puede adquirir en todas partes. Ser ignorante es una opción. El saber ya no es nuestro único objetivo. También lo es el saber ser. La LCI Education Foundation busca concientizar de ello a nuestros estudiantes, dando la importancia no solo a los títulos profesionales. Queremos hacerles pensar en cómo formarán el mundo del mañana. Melbourne, Barcelona, Colombia, México, Marruecos, Indonesia. Cada año, LCI guía profesionalmente a más de 10.000 estudiantes en los cinco continentes. Con la Fundación, los programas de participación social darán a cada uno de los estudiantes en nuestros 22 campos la oportunidad de ofrecer su tiempo y talento para construir el mañana. Sus ideas y sus iniciativas son nuestro futuro. El arquitecto tenía razón. El conocimiento se duplica. Y lo que hace la fuerza de la biosfera es que cada soporte está conectado a los demás. La LCI Education Foundation es una estructura más fuerte. Un globo unificado que lucha infinitamente por más unidad.